Se ha abierto claramente desde acá, desde los distintos triunfos que va teniendo el peronismo a lo largo y ancho de la Argentina, va marcando a las claras que el gobierno nacional tiene que cambiar ese gobierno que representa Macri en la provincia de Jujuy Morales, y que Morales Macri, que nos han llevado al endeudamiento y al hambre de los jujeños y los argentinos. ¿Cómo toma usted el resultado de las elecciones en Córdoba? Bueno, creo que el gobernador Schiaretti, charlando ayer con él, nos planteaba que la responsabilidad de él es a la apuesta generacional que ha hecho, apoyándolo a Martín Yarrioro, un amigo acá en la Intendencia de Córdoba, que el peronismo la volvió a ganar después de 40 años, y su vicegobernador, que hoy es el actual ministro de medios y de comunicación, con 41 años, acompañándolo en la gestión, como lo acompañó Martín Yarrioro como vicegobernador, habla a las claras de una generación que empieza a asumir la responsabilidad de gobernar, y creo que Schiaretti en eso fue muy claro, en que él gobernó hasta aquí, lo viene haciendo, lo va a seguir haciendo, pero ya es una generación que es la que tiene que asumir esa responsabilidad en los distintos estamentos y niveles del Estado.